Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Te acercan! ¡Te besan, amor! ¡Es tan grande! ¡Y está en el carácter! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Estamos iniciando a menos el drama! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso, eso, eso! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso, eso, eso! ¡Echale sabor! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Y el fin de fin! ¡Has más! ¡Tú que te sentir! Así se mueva Y ya no puedo más Y ya no estamos Vamos a ganar más, no lo sé No me da tiempo hacer la noche Y yo seré tan vacío Vete al amor Vete al amor Vete al amor Saludos para el tiempo A la noche y otro pa'ete Como siempre dice Por mí ya no hay limites No estamos haciendo ese amor Yo no me diría Me quiero creer Vete al amor Vete al amor Vete al amor Vete aliento Vete al corazón 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!